...así rapidilla, no se haría una boda rápida. Sí, por favor, pasen aquí. A ver, va a casar. Ven, a casar. ¡Casaos! ¡Y si no es duro! ¡Vaya! Es oficial esta palabra. Claro, claro, puede valer, puede valer. Habéis venido frente al altar a unir vuestras vidas. ¿Aceptas a María y prometes amarla, cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Lo prometo. ¿Aceptas cuidarlo, valorarlo en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría? Más de lo que ya lo hago. Más de lo que ya lo hago. Oye, qué vale esta boda. Esto es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Marido y mujer hasta que la fiesta de promo los separen. Nosotros queremos casarnos de verdad. Sí. Teníamos fecha... El 8 de julio. Y se casa Tamara, entonces... Nos va a pisar. Tú que la conoces más, llámale, a ver si ella la puede o si no. O doble boda, o si ella la posponga otra vez. O que la posponga otra vez. La posponga y la pospuso una vez, por dos veces. A la tercera le dan un premio. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.